Música Hola, muy buenas a todos, hoy os traigo un pequeño resumen de la conferencia de Sony Va a ser un resumen bastante rápido Lo primero que vimos, una de las cosas que vimos fue LittleBigPlanet 3 La continuación de las dos primeras, los dos primeros juegos fueron bastante interesantes Tenemos que ver como es el tercero Luego vimos un poco más de The Order que saldrá en febrero de 2015 Nos quedamos muy sorprendidos cuando vimos el trailer de Uncharted 4 Y que se dice que el juego irá en Full HD 1080 Sorprendidos por decir algo porque ya se habían oído bastantes cosas por internet Luego vimos el tema de Playstation Now Se dijo el sistema de alquiler de juegos El precio de los juegos podrá acceder entre 3 y 20 euros No se sabe mucho más de este tema Habrá que esperar a más información porque es bastante raro que un juego que sea un poquillo antiguo Te lo cobren por 20 euros en alquiler Habrá que ver de qué va También se habló sobre Playstation TV Que básicamente será un pequeño sistema como los Android Que te permitirá conectar a tu televisor y podrás usarlo como UYA de consola Te permitirá acceder a diferentes sistemas para ver vídeo, para escuchar música Como cualquiera de los sistemas que hay ahora de estos tipos de cosas Estilo UYA y todo eso Que lo podrás conectar al PC y convertirás tu televisor en Smart TV Luego también salió Una pequeña descargable Que será de los infectados de The Last of Us Saldrán en el juego Diablo 3 En la versión de Playstation 4 También se habló sobre un remake del famoso juego Ratchet & Clank Luego se vio también Que ya ha salido para Playstation 4 el indie Endwaynet A quien le interese Es un juego bastante psicodélico diría yo Se comentó que también habrá 9 misiones especiales en la versión de Playstation 4 de Batman Del último Batman que va a salir También se dijo que GTA V va a salir tanto en consolas de nueva generación Como en PC Se habló sobre Magica 2 que será de Playstation 4 al menos en principio Lead to Die saldrá para 2015 Por lo que bien en el trailer era un juego bastante gore No hay mucha información sobre él Solo se ve que básicamente es de matar gente Habrá que esperar a que salga algo más Habrá un remake del famoso y antiguo juego del 98 si no voy mal Green Fandango Salió la presentación de Dead Island 2 Se vio un trailer y seguramente será un multiplataforma Se vio un juego nuevo exclusivo de Sonic's Bloodborne El cual daba bastante recuerdo a Dark Souls Pero aún no se sabe nada tampoco Aunque el juego parecía prometer bastante Y se informó de que la beta para el juego Destiny ya está abierta Así que la persona que quiera jugar la beta Pues tanto en Playstation 4 como en PC Ya puede ir pidiéndola Este es el resumen de Sony No habrá más resúmenes Ya que como Nintendo no se presentó Y hizo más un de televisión No lo tengo muy preparado Este ha sido el último resumen de hoy Mañana diré un poco las cuatro cosas más generales Y comentaré lo que me pareció el E3 Y haré una pequeña reflexión sobre el E3 Espero que os hayan gustado los resúmenes Así podéis dar un poco al oro de todo lo que va a salir Y bueno mañana cerraremos todo el tema del E3 Hasta otra